¿Ustedes renuncian a Satanás? ¡Sí, renuncio! ¿Renuncian a las obras de Satanás? ¡Sí, renuncio! ¿Renuncian a las seducciones de Satanás? ¡Sí, renuncio! Levantamos la mano. Decimos todos, Creo en Dios, Padre y Dios, Creador de la Ciencia y de la Ciencia, Creador de Cristo, Su único Digo, nuestro Señor, Que fue concedido por favor de la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, Padre y Dios, por el poder de la voz hospital, Fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día, Jesús y Dios de los muertos. Sué a los cielos, Y está sentada en la tierra de Dios, Padre, todo Dios, Que desde el día de la vida, En la Ciencia y de la Ciencia, De nuestro Señor, Creador en el Espíritu Santo, En la Santa Iglesia, En la comunión de los santos, En el perdón de los pecados, En la resurrección de la sangre, y la vida eterna. Amén. Vamos a levantar la manita. Señor, le baja mis manos para el compadre, y mis dedos para la pelea. Señor, le baja mis manos para el compadre, y mis dedos para la pelea. Ese es el ensayo de 141. Le hablamos hermosamente. Ahora vamos a hacer esta reclatoria, si se la aprende de acuerdo. Entonces yo digo, por tus clavos, corona y cruz, y usted dice, libera a los señores. Por tus clavos, corona y cruz, libera a los señores. Por tus clavos, corona y cruz, libera a los señores. Por tus clavos, corona y cruz, libera a los señores. Por tus clavos, corona y cruz, libera a los señores. Por tus clavos, corona y cruz, libera a los señores. Gracias.